En el tema del secuestro, que es un tema altamente sensible, recibimos el país con cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, si es que veo bien el dato. Hoy, el mes pasado tuvimos 92, es una cifra que va también afortunadamente de manera sensible a la baja, lo que no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados. Mientras haya un secuestro, tendremos las autoridades un reto en materia de seguridad pública. Adelante, por favor. Bueno, este es el secuestro por entidad federativa, tenemos estados que afortunadamente no registran esta incidencia, Yucatán, Baja Sur, Campeche, Durango, Nayarit, y hay estados con baja incidencia, Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, que históricamente tuvo problemas serios, aquí afortunadamente hemos avanzado, Querétaro, Jalisco también, Puebla, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, incluso Guanajuato, Sonora también, números bajos.